Música Antes no teníamos ni siquiera luz, ahora tenemos luz, tenemos internet, cosas que van progresando y esto es muy importante, esta herramienta, que los niños las conozcan y que las sepan utilizar. Lo vemos como un avance importante y necesario. Ayuda desde muchos puntos de vista, es un recurso más que uno tiene, que además es un buen recurso, siempre y cuando que esté guiado por los maestros para hacer ese buen uso que ellos necesitan aplicar. Como herramienta nos facilita un montón. Nosotros estamos 18 días acá y estamos aislados y lejos de nuestras familias, entonces nos permite una mayor comunicación con ellos. Y el que vos estés lejos de todo y podás hacer algo en tiempo y forma, digamos, eso habla de que la región está progresando. Y a través de internet podés comunicarte, informarte de, bueno, a ver qué pasó en el país, bueno, tal cosa, porque si no estás como incomunicada, está bueno. Gracias. 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 Gracias.